¡Hola chicos! ¿Cómo están? En este video te voy a enseñar cómo hacer esta blusa muy muy padre, así que vamos a comenzar. Primeramente lo que necesitas es cualquier playera que ya no estés usando y un pedazo de tul del mismo color que tu playera. Aquí voy a cortar la parte de enfrente, lo hice de esta manera nomás porque quería que la parte de atrás fuera un poquito más abajo, espero que me entiendan. Y después lo que voy a hacer aquí es poner mi tul y esta playera encima y voy a recortar alrededor de la camisa. No se les olvide cortar la parte de las manguitas. Y aquí voy a cortar a la altura del pecho. Ya que hice un lado, voy a doblar el tul y cortar la misma figura y medio trazar, así como ven aquí, para que me quede derechito. Y ya que lo abras va a quedar asimétrico. ¿Sí ven la forma de la camisita aquí? Ahora lo voy a colocar aquí en mi playera para que más o menos vean cómo va a quedar. Ahora voy a coser esta partecita de aquí y listo. Ya que lo cosí, voy a voltearlo. Lo voy a acomodar bien. Y aquí ahora con unos pins voy a colocarlos para saber dónde tengo que coser. Pueden coserlo a mano o si tienen una máquina, lo pueden hacer a máquina. Y listo, aquí ya cosí mi playerita. Se me olvidó decirles de que tienen que voltear la camisa al revés para que les quedara la costura por dentro de la camisa. Y ahora aquí voy a hacer las manguitas. Simplemente van a necesitar un rectángulo, chicos. Pueden hacerlo muy largo o muy chiquito, depende de qué tan largo quieran las mangas. Yo lo hice de este tamaño. El mío queda más o menos a la altura del codo. Y ya después aquí quiero que se fijen muy bien. La verdad no sé cómo explicarles esta parte, pero aquí ya tengo mis dos manguitas. Y al momento de coserlo, voy a ir agarrando tela mientras lo coso. Lo pueden hacer a mano para que sea un poquito más fácil. Sí se me complicó coserlo a máquina porque es tulle y se me dio transparentiza y hasta se me perdió. Pero al final sí me quedó bien. Y así nos va a quedar nuestra blusita. Ahora la vamos a voltear y listo. Cuando se pongan estas blusas se van a ver muy, muy bonitas. Pueden usarlo con una falda, unos jeans, depende de la ocasión. Pueden usarlo para un evento formal o casual. Ustedes sabrán cómo la quieren usar. Pero chicos, les tengo que decir que me encantó, me encantó esta blusa bastante. Y si encuentran una blusa que tenga lentejuelas como esta, creo que se va a ver un poco más chido la cosa. Chicos, eso es todo por el video. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. De las tentaciones que yo tengo, juraría que eres la mejor.